Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a utilizar la función BD Max esta función es una de las muchas funciones de base de datos que trae Excel se usa básicamente para devolver el número más grande el número mayor y hace de un campo columna o de una base de datos siempre y cuando también cumpla las condiciones que nosotros le podemos especificar bien la función BD Max trabaja muy similar o te devuelve prácticamente lo mismo que la función Max no la función Max puntos y conjunto que también le podemos agregar varias condiciones pero la función BD Max te simplifica la vida solamente te pide tres argumentos miren tenemos acá el argumento el primer argumento que vendría a ser toda tu tabla o todo tu base de datos de Excel luego de eso tenemos que seleccionar también el nombre del campo ok el encabezado de la columna que quieres que te devuelva y como último miren ponemos a todos los criterios en un solo campo ok en un solo argumento eso hace que la función BD Max te simplifique la vida bien yo por acá tengo un ejercicio y se van a dar cuenta lo fácil y lo rápido que puede resultar utilizar esta función pero antes si gustas puedes descargar miren descarguen esta tablita para que ustedes puedan practicar mirando este vídeo bien el link se los dejo en la descripción bajen un poquito y ahí va a encontrar el url para que puedan descargar este ejercicio Excel bien vamos a comenzar con esto y miren lo primero que vamos a hacer es poner los criterios miren BD Max trabaja de la siguiente manera yo voy a copiar todos estos encabezados miren voy a copiar las dos primeras filas le voy a dar clic derecho copiar y lo pego en realidad donde quiera yo le voy a pegar a la derecha acá pegadito nomás ok clic derecho le damos acá valores si gustan o también pueden pegar acá con todos sus estilos no un clic acá lo que tengo a la derecha es lo mismo el mismo encabezado pero voy a borrar voy a borrar acá miren voy a borrar la segunda fila el mismo encabezado nosotros abajo vamos a poner los criterios por ejemplo yo quisiera saber cuál es el salario mayor de la facultad de administración no de esta manera nosotros vamos a trabajar la función BD Max pero vamos de nuevo acá y ahora sí vamos a llamar a la función BD Max bien lo fácil que es me voy a situar por ejemplo por acá voy a poner el texto un poco más grande para que ustedes vean la fórmula y vamos a llamar a la fórmula ok vamos a poner igual llamamos a la función a ver creo que está muy grande si yo me pasé un poco está muy grande ahí podría ser igual llamamos a la función BD Max miren ahí tenemos BD Max abro paréntesis y me pide el primer argumento miren ahí está clarito me pide la base de datos la base de datos ya sabemos que es toda la tabla lo seleccionamos todo y luego de eso ponemos punto y coma y como segundo campo como segundo argumento me dice nombre del campo ok qué campo quieres que te devuelva en este caso como es el valor máximo como es el valor más grande el valor mayor que puede existir en una columna entonces estamos hablando solamente de números obviamente no y acá números yo tengo el salario y la edad ok solamente esos dos campos me pueden devolver el valor máximo no miren para este ejercicio yo voy a seleccionar salario doy un clic en salario ahí lo tengo y voy a poner punto y coma y me pide ahora los criterios miren acá arriba están criterios entonces selecciono todo miren todo todas esas dos filas acá lo tenemos donde vamos a ingresar los criterios voy a cerrar el paréntesis y enter miren que acá me devuelve un número a ver voy a bajar un poquito me devuelve el número 5600 si yo no pongo ningún criterio entonces me va a devolver el número más grande de toda esta columna de salario no y el número más grande a simple vista miren es es 5600 no no hay otro número más grande ok ahora vamos a poner el primer criterio bien por ejemplo yo quiero saber el salario más grande de todos los de administración que está acá ok de todos los de administración entonces vengo acá escribo administración a ver de nuevo administración tiene que estar escrito tal y como lo tenemos en la columna ok con tilde administración y pongo ente miren que el salario más grande de administración es 5200 administración mira acá tenemos un grupo a ver a ver a ver acá hasta abajo no miren de todo este grupo que estoy señalando que son de administración entonces tenemos el salario más alto que es 5200 y ese valor donde lo tenemos acá así funciona la función b de max no luego de eso nosotros también le podemos poner miren también le podemos poner otra condición otro criterio no miren yo quiero saber el salario más alto de administración y que tenga el cargo de docente ok facultad administración y que tenga el cargo de docente entonces encargo venimos a cargo y ponemos 12 presionamos center y miren 5200 sigue lo mismo porque 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 está acá no miren solamente pertenece a este grupo ya no al cargo administra administrativo porque acá pusimos docente no y de todo este grupo el valor máximo es 5200 vamos a poner acá administrativo para ver a ver que nos arrojan encargo vamos a poner administrativo presionamos enter y tenemos 3200 no acá tenemos 13200 y por acá miren tenemos otro a ver a ver a ver si acá hay un pequeño error administrativo y también administrativo no pero miren fíjense que acá es diseño ok tiene que cumplir las dos condiciones administración y administrativo y ahí tenemos miren las dos condiciones luego de eso miren lo que podemos también hacer quiero que observen yo quiero saber el salario más alto pero que esté dentro de la facultad de administración y también y también miren y también de diseño porque también de diseño diseño entonces le pongo abajo pero tenemos que cambiar la fórmula miren voy a eliminar y nuevamente hacemos lo mismo podemos igual llamamos a la función b de max miren la base de datos a ver nuevamente de de max llamamos a la base de datos que está acá a la izquierda seleccionamos todo ponemos ya sabemos un punto y coma y el nombre del campo que te va a devolver cuál es el salario no un clic acá el salario punticoma y me pide los criterios ok para ello ya puedo seleccionar miren ahora si las tres filas ok con el encabezado presionó cierro paréntesis presionó enter y tengo 5200 mil 5200 dentro de administración facultad de administración y diseño por ejemplo miren a diseño le vamos a poner acá diseño le voy a poner 6000 a ver una dos más enter y el mayor número cuál es 6000 no porque porque nos está buscando el número más grande que esté dentro de la facultad de administración y diseño como pueden observar miren son dos criterios dentro de un de una misma columna no voy a eliminar esto voy a eliminar esto ok lo que vamos a hacer ahora miren a que en salario en salario yo quiero saber por ejemplo en este caso a ver a ver quién gana más voy a poner quién gana más pero que esté antes de los cinco mil soles ok o sea que no supere los cinco mil soles quiero ver quién está abajo de los cinco mil soles presionó enter a ver vamos a modificar la fórmula voy a eliminar esto pongo igual llamamos a la a la función pd max base de datos lo tenemos por acá lo seleccionamos todo ponemos punto y coma y el nombre del campo va a ser salario lo seleccionamos punto y coma y los criterios miren los criterios van a ser acá seleccionó todo cierro paréntesis cliente miren que ahora me arroja cuatro mil quinientos ok antes mira menor al salario de cinco mil el número mayor o el salario mayor es cuatro mil quinientos no y lo tenemos donde acá de cinco mil a ver buscamos miren de cinco mil el que le sigue o antes de cinco mil está cuatro mil quinientos no no hay un número más alto no hay ok así funciona la función b de max pero 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 miren no es necesario tener los criterios de apellido porque no los estoy utilizando tampoco de nombre tampoco podría ser de edad no simplemente cargo facultad cargo y salario voy a eliminar esto vamos a llamar nuevamente a la función b de max pero esta vez miren pero esta vez vamos a llamarlo por listas ok por listas miren yo voy a seleccionar acá todas las facultades clic derecho copiar y lo pego donde quiera en cualquier parte del excel control v acá bien luego de eso vamos a eliminar se podría decir las facultades que se repiten seleccionó todo me voy a la pestañita datos pestañita datos y a la derecha miren dice quitar duplicados doy un clic acá les va a saltar esta ventanita nos aseguramos de tener seleccionado columna e y miren si tus datos tendrían encabezado le activas pero no tienen encabezado gay no hay encabezado simplemente aceptamos aceptamos y ya tenemos miren acá las facultades sin repetirse no lo que vamos a hacer es ahora lo siguiente perdón voy a poner nuevamente pestañita datos pestañita datos me voy a ir donde dice validación de datos un clic acá les va a saltar esta ventanita en permitir vamos a dar un clic y le vamos a dar en lista ok le voy a poner igual y acá nosotros vamos a buscar esos datos lo seleccionamos le damos en aceptar y ya tengo acá la lista de facultades miren acá está la lista de facultades no ahora sí miren acá van a aparecer los resultados ok le voy a pintar a ver de este color para que se diferencia ponga igual llama la función de de max abro paréntesis base de datos ya sabemos que es todo esto punto y coma nombre del campo que quiero que me devuelva es el salario no entonces pongo acá doy un clic en salario punto y coma los criterios miren los criterios los seleccionamos acá no importa no importa que no esté toda toda todos los encabezados a la derecha no importa acá lo único que debemos tomar en cuenta es que los encabezados el texto de los encabezados sea exactamente igual que al texto de los encabezados de tu base de datos o la tabla de la que estás jalando no solamente ese es el único punto ok vamos a cerrar acá el paréntesis enter y miren tenemos 5600 en comunicación administración ahí lo tenemos miren cómo varía como varía según lo que buscamos ok ingeniería 4600 el valor máximo comunicación diseño y lo mismo administración no podemos también aplicar miren podemos aplicar un segundo criterio con listas hacemos lo mismo seleccionamos todos los datos acá de la columna cargo lo copiamos lo llevan donde quieran yo lo voy a pegar acá su costadito y hacemos lo mismo quitamos los duplicados seleccionamos todo nos vamos a la pestañita datos y vamos a quitar donde dice duplicados no quitar duplicados un clic acá les va a saltar esta ventanita le damos miren si les sale esto le da acá continuar con la selección actual quitar duplicados un clic les va a saltar ahora si la ventana que hace rato vimos y simplemente aceptamos bien ahora si aceptamos miren solamente tres no se repiten ok ahora sí lo mismo venimos acá ya sabemos que esta mitad datos buscamos listas o validación de datos perdón validación de datos un clic le salta esta ventanita y acá buscamos listas ok lista un clic en lista ponemos igual y seleccionamos nuestros datos que están acá le damos a aceptar y miren que ahora tenemos dos criterios bien miren cómo cambian por ejemplo de la facultad de diseño quiero saber y cargo que tenga de docente el salario mayor es 3200 ok por ejemplo ingeniería miren no hay ningún no hay ningún dato que sea de ingeniería y docente no acá no hay ningún dato entonces seguimos buscando diseño docente y auxiliar administrativo no el mayor salario de la facultad de diseño y cargo auxiliar administrativo es 1500 aparte de eso nosotros miren también podemos cambiar de columna eso es otra ventaja que tiene el b de max mire lo que vamos a hacer acá ok yo por ejemplo voy a poner acá vamos a poner una lista miren una lista ok la lista va a ser de edad y va a ser de salario ok porque son los únicos porque son los únicos que tienen en este caso son los únicos que tienen números no para poder encontrar el valor máximo vamos a poner por abajo miren acá voy a poner edad voy a poner edad y aparte de eso voy a poner salario ok vamos a poner salario ahora sí miren acá revista podría poner una lista si le vamos a dar pestaña datos vamos a buscar validación de datos nuevamente acá validación de datos un clic les va a saltar esa ventanita que ya conocemos buscamos lista y acá en origen vamos a dar igual y vamos a buscar acá edad salario damos en aceptar y miren va a cambiar edad y salario vamos a pintarle de otro color para que lo diferencie para que lo diferencie acá por ejemplo no miren podría ser ahí ok vamos a la negrita más grandecito podría ser ahí miren yo voy a cambiar acá dos veces clic y miren vamos a hacerlo de nuevo para que lo entiendan podemos igual llamamos a la función a la función b de max abrimos paréntesis ya sabemos la base de datos es toda esta tabla ahí lo tenemos punto y coma el nombre del campo miren ahora el nombre del campo va a ser esta celda ok miren esto es una de las cosas que no puede hacer la función max puntos y punto conjunto no seleccionas este campo para que para que puedas variar de columna pones punto y coma y los criterios están abajo lo seleccionas cierra paréntesis y ente miren en edad 28 de la facultad de diseño miren la facultad de diseño y auxiliar administrativo solamente hay uno creo que creo que es este miren el número mayor es 28 o sea estamos en edad pero yo no quiero saber su edad yo quiero saber su salario miren como acaba de cambiar ahora sus salarios 1500 y de esta manera podemos saber rápidamente la edad y también fácilmente el salario no y cambiar obviamente administración miren administración no hay ninguno vamos a poder administración vamos a cambiar en cargo docente ahí lo tenemos no quiero saber el salario de la facultad de administración y que tenga el cargo docente si no quiero saber su edad un clic en edad y tenemos 30 y de esta manera funciona la función b de max bien es recontra práctico y lo veo en realidad más sencillas que las otras funciones que también te calcula o te traen los valores más grandes no si tienen alguna pregunta si tienen alguna duda comenten este vídeo para ello responderles y así ayudarles no conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima y